Hola que tal mi nombre es Gabriel Gámez y te doy la bienvenida al canal Draubiel. Antes que nada te informo que esta es una serie de varios videos de proceso, por lo que si te gusta este tipo de videos te invito a que cheques los demás episodios. Te dejo toda la serie en la parte de arriba. Para el capítulo número 14 y ya último de esta serie de fanarts de los Juegos Olímpicos, tenemos a la mascota de la edición de 1984, realizada en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, California. En esta edición, quien representaría a los Juegos Olímpicos sería un águila calva, uno de los mayores estándares de los Estados Unidos de América, llamado, oh sorpresa, Sam. Dato curioso de esta mascota Sam, al igual que con Izzy de Atlanta y Misha el Oso de Moscú, hubo una serie animada japonesa de Sam llamada Sam el Águila Olímpica. Hablando del diseño original de este personaje, este fue diseñado por el artista Robert Moore, que, oh sorpresa de nuevo, era miembro de Walt Disney Productions. Y digo oh sorpresa porque viendo el personaje original, tiene un parecido muy grande con otra ave muy conocida de Disney. Se supone que originalmente iban a utilizar de mascota a un oso, ya que el oso es el símbolo del estado de California. Pero como ya existía un oso como mascota, Misha el Oso, optaron por usar al símbolo de la nación, que es el águila calva. Otro dato es que supuestamente el color dorado de su pelaje se debe a que también simboliza al águila de bronce utilizada en los antiguos Juegos Olímpicos. El estilo del personaje me parece muy acertado. Al igual que Izzy del 96, encaja muy bien con la cultura popular de los Estados Unidos de los 80's. Sin mencionar que el estilo Disney es una de mis más grandes influencias al dibujar, por lo cual me agrada mucho el diseño de Sam. Pero bueno, hablando de mi versión de Sam el águila, comencemos desde el principio, el bocetaje. Por alguna razón en estos últimos episodios ha coincidido que la cantidad de bocetos para llegar a esta propuesta final han sido muy pocos. Y esta no fue la excepción, pues rápidamente llegué a un resultado que me agradó bastante. Solo que en mi caso traté de darle un aspecto más de águila, porque, bueno, a mi parecer el original, de no ser por los colores, tiene más pinta de perico brasileño que de águila en sí. Y fuera de haberle dado un aspecto más cercano a su especie, los cambios más significativos fueron, yo creo, la cola, que la puse apuntando hacia abajo, las manos, que traté de hacerse las emplumadas en lugar de más humanoides, como el que tiene el original, y alrededor de los ojos le coloqué un aro amarillo, como el que tienen las águilas calvas, de verdad. Los bocetos los puedes encontrar en mi página oficial de Instagram, arroba draubiel, en la sección de historias destacadas. Ahí podrás ver las diferentes variantes de Sam el águila que realicé a mano. Ahora, en cuanto a la parte de la digitalización, la parte del trazado fue sencilla. Creo, a excepción de tratar de darle un efecto emplumado, parecido como lo hago con el pelaje, también fue un poco tedioso hacerle las franjas al muño. Para la antorcha tuve que básicamente calcar la antorcha original, para que no se viese toda deforme y asimétrica. La parte del coloreado, debo decir que también, fue un poco tedioso al momento de principalmente colorear los trazos de las ya mencionadas franjas del muño, ya que debo cortar cada trazo desde los nodos. Si suelen usar programas vectoriales, creo que entenderán. Para las partes de las luces y sombras, no enfrenté un problema mayor. Solamente no sabía qué estilo darle al sombreado del plumaje. No sabía si hacerlo estilo pelaje como con Odori, pero al final opté por hacerlo así, solo que con las puntas un poco más marcadas. La parte del fuego siento que se me sigue complicando un poco para que se vea más atractivo, pero creo que el momento de hacer las luces de la lumbre, hice un mejor trabajo que por ejemplo con Atenea, de Atenas 2004, que está sosteniendo una antorcha. Finalmente, para el montado ocurrió algo muy atípico, y fue que me basé en el logo oficial de Los Ángeles del 84 y en un cartel de esa misma edición. Pero no quedé muy convencido, por lo que me fui a investigar un poco más de la identidad gráfica de LA 84, y me topé con algo muy diferente a lo que el logo muestra. Eso me bastó para rehacer todo el fondo y me basé en unas columnas que decoraron a la ciudad en los juegos, con colores muy llamativos. Este fue el resultado final de mi versión de Sam, el águila calva de Los Ángeles de 1984. El resultado final lo puedes ver más a detalle en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, con el nombre de arroba traubiel. Si te gustó el video, te invito a que le des like y a que te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Por mi parte esto sería todo. Soy Gabriel Gámez y hasta el próximo dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!